Al serio río le quiero servir Porque él sé que él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde quiera le puedo yo mirar He peleado la batalla señor Seguiré mi carrera al terminar También he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada el que luchó Hasta el fin Pues promete llevarme a vivir Donde quiera le puedo yo mirar He peleado la batalla señor Seguiré mi carrera al terminar Pues también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Que he peleado la batalla señor Seguiré mi carrera al terminar Pues también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal!